Y pues bueno chicos estamos en un video para el canal, esta vez vamos a ir aquí al cine, vamos ahorita a comprar unas cosas Y aquí estamos con Ramiro Vlogs, si quieren ir a suscribirse a su canal y ver otras tomas del video Se los estaré dejando en la descripción y pues bueno, acompáñense ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad, la verdad, la verdad Y pues bueno chicos estamos viendo que aquí en la perga es muy caro, 70 vales Es que el chile güey no hay nada, porque queremos es jugar desde el sistema Los abritones a 21 baros estos Estos son 21 baros Sí, pero yo creo que mejor las adobadas ¿no? Sí güey O sea nos vamos a llevar estas y pues vamos a hacer Sí, porque estas güey apenas con salsa Sí, pero no la verdad Y nada más estas Sí, y pues bueno vamos a ver qué más vamos a comprar así que ahorita les enseño Aquí estamos viendo aquí en las bebidas, a ver qué compramos pero acá Ramiro quiere una cuca de 80 pesos, no la llamo, quiere drogarse Yo creo que no una grande güey si no, o sea dos pero que no, tampoco no estoy Pues aquí estamos escogiendo cada variedad chingona para que Yo creo que nos vaya a dorar todos muchos y o cuatro o cuatro ¿Qué? ¿Cuatro o cuatro? ¿Y los dos por diez? ¿Dos por diez? Sí, bien Y bueno chicos acabamos de hallar un buen ofertón a Kira Un ofertón de verga Y ya saben que los ratones cazamos a Fertones Pues bueno chicos ahorita les enseño más Bueno chicos venimos aquí, venimos O sea no vamos a ir al cine, decidimos ir a acampar Aquí en el bosque No se crean estamos aquí en Viena Agustín Pero no que alguien nos venga a regañar pero pues la vida es muy cómoda Y saben que estamos viendo a ver si vamos al cine Primero a comprar boleto y ya venimos a Sí para asegurarnos del precio y no dejarnos de mamadas ¿Por qué? No es porque somos pobres pero Pero es que nos acaba de ver un señor así que mejor Bueno chicos ahorita les enseño Y luego nos regañan Después porque luego van a empezar a mamar estos vatos Chicos nos va a dar hueva a caminar Este nos va a dar hueva a caminar Y nos vamos a teletransportar Estoy buscando el enfoque A teletransportarnos Bueno chicos como ven ya estamos aquí en el cine Este déjenme ir a comprar los boletos Ahorita les enseño más adelante Pues bueno chicos como ven ya acabamos de comprar los boletos Ya nos estamos saliendo de Cinemex Ahorita vamos a volver a las 7.45 Para entrar a la función Ahorita vamos a ir a comprar las cosas acá A Lechiví porque como somos ratas Sí wey Pues es que no El dicho de aquí que nos queda a nosotros El dicho de hoy se podría decir Que ese Nosotros los ratones Estamos super tonos Pues bueno Acompáñenos chicos Se va a poner más vergas esta aventura Después de ir a consultar los precios de Cinemex Pues ya compramos el boleto Ahora venimos por las Papas Aquí están los pinches donilocos Papitas y ya era Que quieres unas sabritas Cachalas putas Ah ya ya bueno Vamos por las Pocas Pues vamos 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 Por las Pocas bro Aquí no son bro Pinche guardia Pinche guardia pelón Este nos quedó viendo el pinche guardia Sí dijo como que son la mera verga Así que hay que tenerles miedo Hay que tomarles un respeto Respeto puro Tienes otro bro Ahí vienen no Hay muchos guardia Son como mecos bro Son como mecos bro Aquí en esta tierra Desde que nos van a decir algo Porque nos estamos grabando Pero saben que Les pegan a los pendejos No me van a darle a la perca Era una de estas y una de estas no Pero mira la se ve no Pues esta es esta Por eso pero eran esta Ah bueno si Agárrala Agárrala Si Esta medosa Este nos olvidaron otros abrichones Ah si si es Si 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 Chicos ¿No oyeron lo que la Rambiru le dijo a la señora? La señora le pegó Y el amigo le dijo Pinche señora Pues bueno chicos vamos a ir a pagar esto Ya vamos a ir a pagar esto Ya a dejarnos de mamadas Es que güey yo no sabía Que me iba a escuchar güey Y en ese caso me dice Pinche señora Bueno chicos vamos a ir a pagar esto Es que me pegó güey no me dolió Pero pues tampoco es que sea mal respetuoso Pero pues sí Bueno chicos ahorita les enseñamos Ya vamos a empezar a guardar todo Para traficar Pero sí vamos a traficar A la verga Entonces somos como unos perros dioses A ver voy a poner la cama A ver voy a poner una Como que por aquí A la chingada ¿Dónde lo pongo güey? No se los llevas Chico mete tus cosas No seas ahí Tus cosas ahí Yo quiero las dos manzanitas No no güey Ya sé Ya sé Ya estamos grabando todo aquí Nos vemos todo Que se me mata Que nos paren en el cine Eh niñas que están así ¿Por qué llevan mochila? Porque queremos Se les paren Pero casi Ya sé que voy a hacer Para que no me digan nada Para irme Se puede hacer O sea Se hace como El torto Mijo Ah Ah güey Sí güey Sí güey Sí 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 Le dejaba de dar una gran idea Ramiro Pro Y eso que soy pro güey Bueno mi respeto es ahorita Van a empezar a mamar con mi suerte Le trae cobertor a este vato Bueno Ya está todo el paquetazo listo Y bueno Ahorita los veo más adelante chicos Y pues bueno chicos Ya estamos aquí afuera De esta madre De este pinche Eh chiví Y pues vamos a ir al cinemex Que se encuentra por allá Por cierto Que Para dejarnos de mamadas Los de un marcarpón rojo A ver Acá Ramiro no sé Qué les va a decir Luz en condón chicos Es un buen consejo de doctor Como Ramiro Su jefe es doctor Pues ya lo empezó Qué pedo güey Con esta camioneta Mira Tiene rines de BMW güey No mames Miren miren BMW Y pues bueno chicos A mí se me acabó la batería Por eso ya no pude grabar En mi celular Aquí como ven Estoy cargando Pinche ese pop chingón güey No mames Eh y por cierto Hagan 10 me gusta Y hacemos una donación Para otro tripode Porque este ya valió verga güey Y pues bueno Se me chingó la batería Si ven que estoy grabando Y con una calidad muy fea Pues es el celular de Ramiro A ver El audio bien ojete Con mi coche celular Culero Y pues bueno Mi coche celular graba 4K Y no digo nada Y pues bueno chicos Y pues bueno chicos Ya estamos aquí En el cine Ya pasamos comida No sé si se ve Pasamos dos papas Y cuatro cocas Ponemos acá Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve No no se ve Bueno todo se ve Pues no se puede ver Ahí se ve un poquito Fócalo para acá Ahí se ve un poco la coca Y tenemos más Pero de mientras No puedo hablar tan fuerte Porque pues estamos aquí En el cine Bueno chicos Ahorita que prendan las luces O se vea más luz Les enseñamos todo Ahorita los veo Más adelante A ver si grabamos Si quieren Y pues bueno chicos Aquí están Las cosas que compramos Ya las dejo acá A ver si puedo prender No sé por qué Si mucho Ahí está Aquí están Las cosas que compramos Bueno que traficamos Y acá está A ver si se marca Esta Y Y esto Ya pues ya Ya no hay nadie Ya no hay nadie Como ven Pues ya vámonos Y pues bueno chicos Ya nos vamos Y pues Ahorita les grabo Más allá adelante Pues bueno chicos Acabamos de salir ya De CineMex Aquí como ven Ya salimos Nos vamos a pasar A Sam's Para ver Que pedo Y pues Y pues como ven Aquí Rana Se quedó ahí Haciendo No sé Introducción Bro Como saben Se me había acabado La pila del celular Pero afortunadamente Traía una pila portátil Que me sirve De mucho Mucho Cuando voy grabando No traigo pila Acá pila portátil O sea Me dio No vergüenza Sino que Desde Geneve Le van a decir Al guardia Que pasamos comida Al cine Te andaba traficando Como Te sentiste Como traficando droga Traficando Puto Traficamos la Mota La mota La mota La traficamos Acá bien pro Como Como todo uno Guerrero Y pues Y pues Y pues Bueno gente Estábamos Vamos a ir Hacer nuestro Desverging Ahorita les grabo Allá adentro Porque pues Aquí hay gente Culera Pues ya acabamos De entrar Ya estamos aquí En la tecnología Vamos a ver Si no nos dicen Nada Vamos a ver Que compramos Había una persona Ahí Y me dio Pura vergüenza Y pero pues Pero pues Pues a la verga Un día se nos va a quitar Esa vergüenza Si Pues la neta Si ya se nos está quitando Poquito Poquito Pero para O sea Hablar Bueno A ver Hay que probarlo No no A la verga Y de chicos En un futuro próximo Tendremos Estos Tendremos Estos radios Al chile Están todos vacíos Si Como que no tienen pilas Son de pilas No yo creo que les quitaron todo Ey bro Si Nada les quitaron todo Afortunadamente Porque hay ratas como Como Ramita Y pues Aquí vamos a ver Que compramos Yo me quiero comprar Una muy chile Ey güey me compras esta güey No me cuento Con esto si me vengo Yendo al espacio Y lo gusta güey Bueno vamos a ver Más acá adelante Pues acá hay pura gente Verga Aludua amor Aludua amor Y pues aquí Este señor Abusando El aliás Abusando El aliás Abusando Y el aliás El señor Abusado Lo voy a demandar Lo voy a demandar La verdad no, aquí vamos a, vamos a jugar Minecraft, estamos planeando hacer un veinticuatro horas aquí. Dejen sus pinches comentarios vergas, si quisieran un pinche veinticuatro. Veinticuatro horas a la verga. Veinticuatro horas en el Samsung, wow. Si lo hacemos, está en corto. De hecho es que, pero por decir ayer, un día estuvimos checando y. Es fácil, no hay nadie, te vienes hecho madre corriendo, te metes aquí y ya, pero pues no, pero pues no carnal, o sea están bien pinches parrasas. Pero no, coméntenos acá abajo, si quisieran un pinche veinticuatro horas. Veinticuatro horas acá, como todo uno que cree wey, por qué andas copiando palabras de what's in. Al chile, wey. Y pues chicos, ya hasta aquí les voy a grabar, ahorita les enseño más adelante para no hacer tan largo el vlog. Hasta luego putos. ¿Verdad que siempre nos da vergüenza? No, no, hasta luego, ahorita les sigo grabando, es que dije hasta luego putos y le tapé y lo recordé y le destapé. Bueno, ahorita les sigo grabando el recorrido que vamos a hacer. Así que pues. Pero verdad que siempre nos da vergüenza hablar frente a la cámara wey. Sí, bueno ahorita ya se los quitó, pero. Sí wey, pero. Ya vas pasando, viene una yosca, tú eres la yosca, wey. Vengo así, viene la señora así. Ah bueno chicos, ah. Ni hablas wey, ni hablas. Sí, te quedas así con la caja. Pero no, yo tenía que hacer una señora wey y te vale verto wey, te la rayas. Pues bueno, ahí viene una señora, pero pues nos vale verga la vida. Está puto claramente de esas cosas, hablando de picas palabras. Pues así vamos. Pero bueno, yo ya los doy hasta el rato. Yo también, hasta luego ya, la verga, mucho tráfico y todo. Hasta luego. No, no hasta luego. Ahorita les sigo grabando la p***. Subir a Ramiro para hacer, lo va a llevar de aquí. No sé a dónde lo va a llevar. Un perro. Espérense que voy por usted. Vamos a llevarlo aquí a la rana. No viene nadie. No viene nadie. No viene nadie. Súbete. Casi me tocó el culero normal. Súbete, súbete. Es como su dios, el Titanic. Y wey, creo que nos dio un guardia wey. Y wey, creo que nos dio un guardia wey. Y nos vemos, hasta pronto. Chicos, no sé si hayan visto lo que pasó. P*** carrito, íbamos a madres y que lo chocó. Tumbamos chingos de mamadas. Creo que eran de pañales o toallitas. Creo que un guardia nos vio, por eso salimos hecho en chingas. Porque, o sea, yo iba volteando para el otro lado. Fue cuando lo vi y el carrito se pfff, se me dio la vuelta. Simón. Y pfff, el Ramiro ya se había bajado antes. Pero chocó bien mamón, que se cayó wey. Se cayó como las de los pañales o las toallitas. No sé que se había caído. Wey, se cayó algo bien verga wey. Pero se vio chingón, o sea, la caja estaba arriba de algo. Chingas, toda la cajota. Así estaba chingonzota. Vallo verga. Es que wey, o sea, estábamos nosotros bien vergas. Y yo me paré wey y hice esto. Pero doy cuenta que no sé. Es que Ramiro era la típica escena del Titanic. Sí, wey. Es más, como yo te iba grabando detrás. Sí. Me la paso wey, también para ponerla. Voy a poner la canción del Titanic. Wey, pero lo más típico fue que se cayeron las cosas wey. Y no supimos que se cayó y seguimos en chingas wey. Es que yo escuche, vi que era de hoogies. Pero le dijimos que era que usaban toallitas. Pero pues, no supimos bien que fue. Pero estuvo bien vergas eso. Entonces, ¿qué por qué? Estuvo bien chingón eso. Sí, wey. Al chile, sin mamar wey. Esto estuvo bien vergas. Al chile. Por eso deben de darle like. Dale like. Suscribirse. Y comentar si quieren más mamadas como esta. Sí. Y por cierto, también coméntenos que si quieren el 24 horas. Sí, el 24 horas. Bien épico a la merda. O sea, eso va a estar bien mamalón. Sí, wey. De hecho, ya ahorita ya vamos acá arriba de un puente. Ya subimos al puente. De hecho, en chinga wey. De hecho, chinga. Sí, somos nosotros. No, no es cierto. Venimos bien cuidados todavía. Bueno, ya no tanto porque, o sea, ya no vamos a una gran distancia. Pero bueno, gente. Ahorita como quieran los guachullados. Vamos a hacer más desmadre. A lo mejor en HIV. Pues bueno. Te la creyeron, morro. No, vamos a ir a hacer más desmadre en HIV. Ahí está el HIV. O a lo mejor a Home Depot. Sí. Y a Office Depot también. ¿Quién dijo que no? Chingada madre. Y a Cinepoli. Pues bueno, acompáñenme. Acompáñenlos. Saben que... Y pues bueno, chicos. Este, nos hace que el video ya se está haciendo un poco largo. Así que... Vamos... Este... Vayan a ver la parte 2. Se las estaré dejando aquí arriba. Aparecerá ahí. Bueno. Aparecerá el blog. El blog. Parte 2. Y si quieren, pues verlo. Pues vayan. Ahorita ya. Chica vayan. Desbloqueen este video. Y búsquenlo. Y pues bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó. Regalen un like. Suscripción. Y compartir. Y vayan a suscribirse al canal de Ramiro. Hasta luego. Ahorita lo sé. Que os se la sigan. ¡Suscríbete!